Más de 1.500 parejas de baile se dieron cita para participar en el décimo soropódromo organizado por el Colegio Guillermo Niño Medina de Villavicencio en diferentes categorías. Todos esos muchachos tienen sus etapas preparatorias, un periodo académico completo donde se está trabajando con ellos a las horas de la clase de educación artística. Durante el recorrido de más de un kilómetro, que anualmente se hace entre los barrios Aymillanura y El Estero, se demostró la destreza de grandes y chicos en el baile de la danza llanera. Me gustaba el soropódromo porque era el soropódromo. El soropódromo se creó con el fin de fomentar y promover la recuperación de los valores folclóricos y culturales autóctonos a partir de la integración y el sentido de pertenencia. Excelentísimo que esto siga, cada año progrese y ojalá surja todo el tiempo que exista Villavicencio. Año tras año este evento folclórico del Colegio Guillermo Niño Medina se ha ido convirtiendo en ejemplo para las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!